Música Les agradecemos el favor de su atención en Enterate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad continuamos con los trabajos realizados en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En este programa nos permitimos presentarles la tercera parte de la sesión de trabajo 1.4, Cómo aumentar la divulgación y uso de información del financiamiento político. Esta presentación estuvo moderada por Joseph Birkenstock de los Estados Unidos de Norteamérica, quien destacó que los dos principales fuentes de financiamiento de los partidos políticos son el financiamiento público y el privado. Y la mayoría de las democracias reconocen que resulta necesario que los partidos políticos tengan el dinero suficiente para llevar a cabo sus tareas democráticas. Acompáñenos a conocer las opiniones vertidas en esta ponencia, que continúa con la ronda de preguntas y respuestas para las y los participantes. Comenzamos. ¿De franceses o el español? Bueno, voy a continuar. Sí, continúo. Perfecto. Los sectores pusieron en lugar los mecanismos de las gestiones y a nivel de las asociaciones, mecanismos de control y mecanismos de financiamiento. También se previó a nivel de listas de los candidatos y desgraciadamente se vio aplicado a lugares idealistas que fueron parte de la prioridad, dado que hay una expresión y un exceso de estos fondos y de leyes que dejan problemas en cuanto a la transparencia, de rendir cuentas. Es muy delicado. Yo voy un poco más lejos. También ellos imponen a aquellos elegidos de publicar y divulgar y hacer una especie de patrimonio. Incluso puedo ir más lejos aún diciendo que no solo obligan a aquellos elegidos de publicar estos aspectos de interés. Cuando estás a nivel de parlamento o presidencial, hay ligas con centros de interés, centros de responsabilidad y de rendición de cuentas y ahí tratas de influenciar cuál es la orientación que van a tener para tratar de permitir o no la aplicación de tal o tal procedimiento. Es por eso que no quiere decir que tengamos una implementación que vas a aplicar, pero eso necesita de tiempo y de cambio, de paciencia. Gracias. Primero que nada, déjenme disculparme con los panelistas. Los aparatos que tenemos solo tienen un canal. Entonces, cuando se movió la traducción del francés al español, nosotros no teníamos canal al cual pudiéramos cambiar. Dejando esto en claro, ahora vamos a obtener nuevos aparatos para nuestros colegas también. Entonces, antes que nada, déjenme pedirle al colega de nuestra audiencia que sí recibió la traducción, si quisiera comentar al respecto. Porque el comentario que tenía nuestro colega es que necesitamos más tiempo. Y el tiempo es el enemigo principal de la política. Es una cuestión de voluntad y sobre si la voluntad está en la sociedad o no para intentar abordar estos problemas. Dejando esto en claro, entonces, ahora déjenme, por favor, pedirle, ¿quién quiere unirse a esta conversación? El tema es, Magnus fue el que levantó eso. La privacidad vinculado con protección de datos. No estoy hablando de donadores pequeños. Todas las obligaciones que la gente que está involucrada en la política tiene que divulgar. Su riqueza, intereses, etcétera. Quisiera sus pensamientos, porque en algún momento esto es un obstáculo para que la gente se involucre en la política. Quisiera sus comentarios. Creo que es como un equilibrio entre el derecho de involucrarse en la política y no necesariamente que sepan la identidad. Yo apoyo un partido, mi pueblo apoya otro partido. ¿Por qué tiene que ser público eso? Pero el otro lado es el derecho del pueblo para saber, estos individuos, estos partidos quieren representarme, quieren dirigir mi país. Quiero saber de dónde viene su dinero. Y tal vez haya, bueno, si decimos que tienes que divulgar la identidad de los donadores, algunos no van a dar, van a querer dar, pero si no pedimos que divulgan eso, no vamos a saber de dónde viene el dinero. Así que necesitamos más discusión acerca de eso. En Estados Unidos está pendiente una discusión acerca del umbral de 200 dólares. Es muy bajo, tal vez. En otros países tal vez sea demasiado alto, pero tenemos que discutir eso. No creo que eso tenga más peso que mi derecho como votante a saber quién pagó. Bueno, como entiendo yo, es menos acerca de divulgación de los donadores, más bien del funcionario público acerca de sus intereses financieros. Bueno, ambos, ok. Bueno, para agregar un punto, entonces hay variedad de maneras de hacerlo. En Estados Unidos, en nivel federal, los que tienen puestos en el gobierno, ahí no es necesario divulgar cada dólar o cuánto tengo, tengo estas acciones. Puedes decir, yo entre mí, un millón a un millón 500 mil acciones en manzanas, por ejemplo. Esto no es una declaración financiera. No queremos saber qué tan rico es. Sí, están en línea, puedes ver en el portal. Es un compromiso de alguna manera. Queremos saber si hay conflicto de interés. Y si hay algo que tiene impacto en la empresa Apple, y luego hay alguna legislación propuesta que tiene que ver con eso, entonces conflicto de interés. Pero, ¿qué tanto dinero tienes? O si tu casa es muy cara, eso no tiene tanto impacto. Bueno, paciencia. Tenemos una mujer con micrófono, así que, Luis, breve, por favor. Ah, no, no va a hablar. Es un caballero. Muchas gracias. Lauda Sandeva Greco, States Against Corruption. Esto es para todos los panelistas. Esta es de una pregunta de ayer para el presidente de Greco. Esto tiene que ver con entidades conectadas. Nosotros hemos prestado mucha atención en Greco a cómo los países, los miembros europeos y de Estados Unidos han visto esto. Hemos visto que los partidos políticos divulgan información financiera. Y hemos estado regulando acerca de cómo mejorar transparencia y exposición de los partidos. Y luego buscaban otras maneras como fundaciones políticas para evitar eso. Entonces, quería saber cuál es la perspectiva de los ponentes acerca de este tema. ¿Lui? Bueno, tú fuiste el caballero, así que tú primero. Luego Magnus y yo. Bueno, Magnus, adelante. No entendí bien la pregunta. Las entidades conectadas. Bueno, creo que podemos ver eso fácil. Es establecido cuál es el criterio de qué es una entidad conectada. Pero el problema que veo es con entidades que no están conectadas, pero en realidad si lo son, son caridades. No funcionó el Estado en muchos lugares. Y las caridades son las organizaciones que dan las donaciones. Así que entonces evitan eso diciendo que las caridades con conexiones a partidos políticos tienen que dejar de hacer su trabajo de caridad. Eso es un problema porque algunos no van a tener servicio de salud o educación antes de las elecciones. Luego lo evitaban diciendo con una regla que no aplica si lo han hecho por tres años. Pero bueno, las áreas que están aumentando, que necesitamos preocuparnos, es gastos por entidades teóricamente independientes, pero en realidad conectadas, y medios privados. Esas son las dos áreas. Y no hemos visto soluciones buenas en esos ámbitos. En una situación similar en las Filipinas, lo que ocurre es que, bueno, digamos, hay material de campaña, no se considera legal. A menos que ha sido aprobado por el candidato y ese documento se tiene que archivar con la comisión o entregar a la comisión electoral. El que gasta tiene que estar conectado al candidato, digamos. La Suprema Corte dictaminó en un caso en que la Iglesia Católica tomó una postura en contra de una propuesta de ley acerca de la salud reproductiva. Y una iglesia sacó una lista de los que apoyaban esa ley y decían que era lista de muerte y los que oponían decían que eran los vivos. Así que era una campaña, obviamente, para los que se oponían a esa ley. Y esto llegó a la Suprema Corte, la Comisión Electoral intentó quitar los anuncios, no por el contenido, pero porque era muy grande el cartel, los anuncios. Pero la Suprema Corte dijo que era libertad de expresión por las entidades privadas. Así que tal vez nuestro marco jurídico no cubre la situación de las entidades privadas en campaña para un político, pero no se puede conectar formalmente. Antes de Joe, la dictaminación era que el anuncio era demasiado grande y tenían que quitarlo, era libertad de expresión. No, era simplemente libertad de expresión porque era una entidad que no estaba conectada a los candidatos. Bueno, algunos comentarios breves, rápidos. La comunicación que describes en Estados Unidos se llama un gasto independiente y es un gran reto. Hay problemas ahí para reguladores y los que quieren diseñar un sistema de divulgación. Podríamos hablar todo el fin de semana de los retos relacionados. Una cosa que, bueno, hay un poco de esperanza. Estoy de acuerdo con Magnus acerca de los capítulos, los locales. Yo diría que el sistema ha tenido éxito en identificar esas conexiones. Hacer algo acerca de eso es un reto más grande y hay oportunidad ahí. Nuestro colega de Tunés, la pregunta era, falta de hacer valer las regulaciones acerca de la divulgación. Hemos visto muchas instancias en que un parlamento, una comisión o quien sea, anuncia una regulación o aprueban una ley y luego no se hace valer, no se hace cumplir. Así que debemos hablar de este tema crítico acerca de la voluntad para hacer valer la ley. Voy a empezar con el comisionado, el del lado oscuro. Bueno, ese es el caso en las Filipinas. Desde el 1960 hemos tenido estos requisitos de divulgación, pero nunca se han hecho cumplir. Solo los informes que se entrega después de la elección, porque un candidato no puede entrar al puesto si no entrega. Nadie más entrega, nadie más entrega. Y tampoco, nadie lee eso tampoco. Así que lo que hizo la comisión últimamente, hace tres años, es que hicieron un inventario de todos los candidatos en las elecciones pasadas, una lista de todos que no entregaron el informe, y hay una ley que los tenemos que encontrar. Entonces, ahora hay multas y son los que violaron el requisito hace tres o cuatro elecciones. Pero queremos establecer ahora que la comisión electoral en las Filipinas se está poniendo la tarea de hacer cumplir la ley, pero hay implicaciones negativas también. Queremos hacer cumplir la ley con los que pasan el límite de gastos. Pero esos son los que encontramos, son más honestos, porque los no honestos no van a reportar que gastaron demasiado. Ese es un problema. Queremos hacer cumplir esa ley. Esperemos que el Congreso se dé cuenta del problema y que lo arregle con nueva legislación. Mi punto de vista acerca del hacer cumplir es mejor para los casos muy graves. El gobernador de Virginia ha perdido un juicio acerca del soborno y en Nueva Jersey es otro acusado de soborno. Así que, aparte de esos casos, la ley está cambiando, se está cambiando. La Suprema Corte interpreta muy ampliamente la ley acerca de libertad de expresión. Cuando se habla de donaciones, realmente quieren usar los recursos para casos que la Suprema Corte luego va a revertir o ir con estos casos que son menos, pero son más graves. Y eso es difícil de decidir. Si vemos lo de hacer cumplir, no solo imponer sanciones, pero asegurar cumplimiento, hay dos aspectos. Uno es un diálogo con la comunidad regulada. No sé cuántos formatos y regulaciones. Y les pregunta, ¿hablaron con esas personas? No. No, esa es la ley, tienen que seguirlo. Pero eso no funciona en muchos países. Dicen que es clave hablar con las partes. ¿Se están entregando los informes? ¿Los tienen? Bueno, pueden estar en blanco, pero ¿alguien firmó algo por lo menos? Era una broma, pero estábamos hablando de que se requiere que por lo menos mientan en esa hoja. Si no tienen un informe, entonces ni tuvieron que mentir. Así que tienen que ver qué tiene que ocurrir. Primero, en Nigeria, en 2011, introducieron una sanción, una multa por no entregar el informe. INEC ni usó esa disposición de sanción. Y por favor, sí, hay que empezar con prioridades con qué es lo más importante. En las Filipinas, sí, es muy importante. Tardaron para implementar las cosas, pero ahora sí lo están haciendo. Y los otros países en esa región, nada. Y esto no tiene que ser en Asia sureste. También en Gran Bretaña, tardaron años para implementar cinco años. Así que esas son, necesitamos un diálogo y, bueno, la perspectiva de IFES, por un momento, para reforzar la necesidad de un diálogo. Y dos, para los que ven estos temas, uno de los criterios para una comisión de elecciones para que sea creíble y si tiene independencia y si controla su presupuesto. Lo mismo es cierto para divulgación y para poder hacer valer la ley. No ayuda si tienen la responsabilidad, pero no tienen más poderes, autoridades, facultades y presupuesto para hacerlo. Lo que resulta es menos confianza en el sistema electoral y político porque hay un órgano estatal con pocos recursos, se le agrega más responsabilidad y entonces hay colapso. Si quieren ver un órgano que pueda hacer cumplir la ley, entonces tiene que tener no solo la facultad, pero los recursos para hacerlo. Y Magnus ha regresado de su trabajo de ISIS y muchas veces dicen, bueno, tienen facultades, pero no tienen ni dinero ni gente. Ahora estoy en posición de moderador y tengo un problema porque hay una pregunta escrita de un señor de Nepal y la mujer con el micrófono es el otro representante de Nepal. Entonces, si me dan permiso, señor, bueno, ¿quién va? ¿O es la misma pregunta? El micrófono, por favor. Es breve. Tengo curiosidad. Luis mencionó que tienen requisitos para donantes. Justo después de las elecciones, entregan informes. Es un poquito diferente en Nepal. Es solo para los partidos y los candidatos. Así que cuando ustedes lo hacen, es con actas, leyes o códigos de conducta. ¿Cómo es legislación que requiere que los donantes y medios entreguen informes? Así que tienen que estar obligados. Se supone que recibimos los informes. Tal vez debíamos hacer una auditoría y checarlo. Para descalificar a un gobernador que gana, cuando mostraron un informe de los medios que decía que el gobernador había gastado en medios más de lo que podía gastar. Fue una queja que nos trajeron y nosotros entonces tuvimos que hacer cumplir la ley. ¿Eso es una respuesta para la pregunta? Bueno, entonces la otra pregunta de Nepal, que es una pregunta muy sofisticada, en que subraya que algunos grupos de interés y corporativos financian las campañas para líderes de partidos y así evitan los requisitos de divulgación. Pero así tienen un impacto en la política pública. Todos están moviendo la cabeza. Bueno, en investigación en Kenia el año pasado. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.